No importa que llueva, si estoy cerca de ti Na-ra-na-na-na-na Na-ra-na-na-na-na Ey, me paso el día molestándote Las travesuras que te quiero hacer Me encanta verte, enfadarte y reírme Y aunque lo intentes, no puedes orar Dejarme ni un segundo de querer Y te mortifica que lo sepa bien Pero no ves que lo que te doy Es todo lo que sé, es todo lo que soy Y ahora mira niña, escúchame No importa que llueva, si estoy cerca de ti La vida se convierte en un juego de niños Cuando tú estás junto a mí Si hay nieve o si truena, si estoy cerca de ti Na-ra-na-na-na-na-na Ey, no tengo mucho que ofrecerte, ves Un par de canciones pa' cantarte bien En mi cartera treinta primaveras De amor mis poemas pa' todo el mes Escucho los latidos de tu corazón Son pasos que se acercan más y más a mí El mundo gira como un balzo y bailo al son de tu vivir Y ahora mira niña, escúchame No importa que llueva, si estoy cerca de ti La vida se convierte en un juego de niños cuando tú estás junto a mí Si hay nieve o si truena, si estoy cerca de ti Súbete a mi nave, pongamos rumbo a un mundo que se haga sonreír No importa que llueva, si estoy cerca de ti Te llevaré donde la luz del sol nos mueva Donde los sueños aún están por construir Te enseñaré a nadar entre un millón de estrellas Si te quedas junto a mí No importa que llueva, si estoy cerca de ti Si hay nieve o si truena, si estoy cerca de ti No importa que llueva, si estoy cerca de ti La vida se convierte en un juego de niños cuando tú estás junto a mí Si hay nieve o si truena, si estoy cerca de ti Súbete a mi nave, pongamos rumbo a un mundo que se haga sonreír No importa que llueva, si estoy cerca de ti La vida se convierte en un juego de niños cuando tú estás junto a mí Si hay nieve o si truena, si estoy cerca de ti No importa que llueva, si estoy cerca de ti Na 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 Chau Gracias.